Pero tiene que ver con él, obviamente. Ok, ahí también saludos para el Sopas. También saludos para el Sopas. Atención acá con el centro. Pelota que viene, pelota que surca el área. ¡Se viene el disparo! ¡Oooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol, gol, gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! José González a la del gatillo. Hay un desvío en el mar de piernas que se formó en el área. Pero el intento lo buscó. El intento lo llevó a encontrar. Chivas, el equipo de Tapatío, la filial, ya lo gana 1 a 0. Sí, y es que el disparo es de Irving Márquez. Hay el desvío ahí de José González, que es el que termina cambiando la trayectoria hacia el guardameta. ¡Gol, gol!